¡Gol! La verdad muy contento, muy satisfecho, yo creo que los muchachos han venido haciendo un trabajo bastante aceptable, gracias a Dios sumamos otra vez de a tres que es lo más importante, seguimos firmes en lo que es en la tabla de posiciones y pues a seguir trabajando, es lo único que nos queda, seguir trabajando, no bajar los brazos y esperar en Dios que las cosas nos sigan saliendo de la mejor manera. No, la verdad que sí, yo creo que el futuro de nosotros siempre va a ser la niñez, la juventud, hoy apostamos a tres jóvenes o tres niños todavía porque son jugadores de 15 y 16 años, apostando a que ellos pues vayan agarrando confianza, tienen grandes condiciones para poder estar acá en este equipo y en cualquier otro, entonces lo que me deja es un sabor bastante bonito porque sé que estamos haciendo las cosas bien, ellos entraron a hacer su mejor partido, a hacer su mayor esfuerzo entre el terreno de juego, nos sirve para que ellos vayan agarrando confianza y el día de mañana pues sean unos titulares indiscutibles. Vamos a trabajar muy fuerte, lo bueno es una semana larga, nos enfrentamos el martes a los entrenamientos, a seguir trabajando fuerte ya que el fin de semana pues tenemos un partido muy difícil en Asunción Mita y vamos a enfrentarlo de la mejor manera, como te digo esta semana larga tenemos para trabajar en unos aspectos, más que todo en lo físico también que no tenemos que recaer en ningún momento para poder terminar los partidos al 100 y a darle duro, yo creo que esto nos motiva y nos insta a seguir haciendo las cosas lo mejor posible para que el municipio de Tazisco pues se sienta orgulloso de los toros. No, claro, yo creo que muy orgulloso de que esta afición tan linda de Tazisco nos venga a apoyar, como lo he dicho siempre ellos son el jugador número 12, son parte de familia acá del grupo de los toros de Tazisco y pues agradecerles de corazón a toda la gente que vino a apoyarnos acá, a los que están pendientes en casa también pues desearles, decirles que siempre vamos a estar trabajando al 200% para que este equipo pues logre el anhelado ascenso a la segunda edición. Bueno, sí, primeramente que nada gracias por el espacio, también agradecidos con Dios por un día más de vida que nos regala, sí, supimos hacer bien el trabajo, se nos dio la victoria, lo que queríamos, seguimos afianzándonos en el primer lugar y esperamos seguir así. Pues sí, muy bueno el partido, como siempre lo digo, los rivales no se vienen a regalar aquí, siempre nos vienen a complicar los partidos, pero nosotros con el trabajo, con el esfuerzo que hacemos día con día en los entrenos, sabemos cómo sacar el trabajo y el resultado. Pues sí, es muy bien, sabemos que hay bastantes jóvenes que quieren este sueño, anhelan jugar, pues el profe está haciendo lo posible por darles juego cada vez, eso es muy bueno, porque viene más adelante más torneos y para todos ya vamos para edad más avanzada, entonces necesitamos ir puliendo a gente nueva. Pues sí, un saludo a toda la afición linda que nos apoya siempre, sabemos que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas, un saludo a toda mi familia, estimosamente hoy enterramos a una familiar, por allá va este resultado que nos está viendo en el cielo, le mando un fuerte abrazo y algún día nos vamos a ver.